Cada día cuando me despierto en mi cama estoy feliz y sonriente, porque soy un estudiante muy afortunado. Estudio con los hermanos de Lasalle. Nosotros los lasallistas nos queremos mucho y estamos en muchas ciudades de Colombia y del mundo entero. En mi colegio hay mucha, mucha gente buena como mis profesores. Ellos siempre me ven como si fuera una estrella y me divierto muchísimo todo el tiempo cuando hago todas las actividades emocionantes que hacen en mi colegio. Aquí todos los días nos enseñan que los valores lasallistas deben ser parte de mi vida, porque Lasalle es la estrella que vive en mi corazón.